Buenas a todos, aquí estamos una vez más, hoy vamos a comenzar una serie nueva, Ace Combat 7, lo prometido es deuda, es Ace Combat 7, pero no es la séptima entrega de esta prolífica saga, estoy pisando el cable todo, lleva ya 17 videojuegos, ni más ni menos, una saga que me es familiar, ya he jugado algunos títulos de esta saga, sin embargo había llevado una bastante mala experiencia con el último antes de este, que era el Assault Horizon, implementaba ese juego, implementaba un nuevo modo de vuelo, un nuevo modo de dogfight, que era un auténtico desastre, la jugabilidad se arruinaba completamente, y bueno, pues aparqué el invento, siempre fui bastante fan de esta saga, aparqué el invento, hasta este, leí sobre él, me informé bien, me enteré de que retomaba los pasos de los títulos, de los mejores títulos de la saga, en cuanto a la jugabilidad de... el manejo de los aviones, vaya, que no es ningún simulador, es un arcade de aviones, pero bueno, era uno de los símbolos característicos de esta saga, era el manejo de sus aviones, nada muy complicado, pero algo entretenido, vaya. Yo solo voy a jugar las misiones, no os voy a poner las cinemáticas, porque son súper largas y súper aburridas, cuentan la historia de una guerra entre Osea y Herusia, bueno, Estados Unidos y Rusia, vaya, las reminiscencias de la Guerra Fría, parece ser que no van a acabar nunca, y estamos en el año 2019. Como os decía, solo voy a jugar las misiones, jugar las misiones con sus briefings y sus debriefings y todo eso, pero las cinemáticas, pues bueno, igual, de alguna saco alguna captura de pantalla para la miniatura de YouTube y para de contar, que como os decía, son súper largas y súper aburridas, la primera dura casi siete minutos, y no te cuenta nada, hay una chica en el medio del desierto, con la mano levantada, y yo, mi abuelo, me enseñó a hacer aviones, y yo hice un avión y volé con él, y de repente empieza a volar con el avión, y le aparecen unos F-15 y la echan abajo, porque es que no le puse matrícula al avión, si no, no me destruían. Ah, muy bien, venga, y esos son siete minutos de cinemática. Vayamos allá, sin mayor dilación. Charger South, primera misión. Aquí tenemos el briefing, en el que nos explicarán qué es lo que tenemos que hacer. Esta primera misión es derribar ahí unos Tupolev T-195, que quieren hacernos mucho mal, porque ya se sabe que todo lo que sale de Rusia es atómico y come niños. Y ellos llevan el color rojo, que el color rojo es de amenaza, de alerta, y el color azul es la libertad y la belleza, la sabiduría. Sabiduría milenaria, ahí los tenéis. El Tupolev T-195, el avión de hélices más rápido del mundo. Bombardero de largo alcance. Y ahí lleva la escolta de un MiG-21, en el año 2019. Ya tendrían que estar podriéndose en un cementerio de aviones en la República Checa. Bueno, los norcoreanos creo que aún lo usan, el MiG-21. Tienen el MiG-29 y yo creo que el MiG-21 también tienen. Pero claro, Corea del Norte... Es una amenaza porque tienen poder nuclear y le tiran un pepino a Seúl o a Tokio y la lían. Vaya, si la lían, pero... Vale, ahora justo mientras está Belty explicando el invento, nos atacan y tenemos que reaccionar rápidamente. Han bombardeado los depósitos. Vale, esto no es un simulacro. Bueno, aquí tenemos a los protagonistas del juego. Ese soy yo, Trigger. Los compañeros. Los compañeros en este título, bueno, ya van haciendo algo. En otros juegos a los que había yo jugado de la saga, eran un auténtico cerro a la izquierda. No hacían absolutamente nada. Sin embargo, aquí ya van haciendo algo más. De vez en cuando derriban a un avión y pues mira, entretienen al enemigo. Lo que no acabo de comprender, este es el Target T-195. Lo que no acabo de comprender es si yo necesito dos misiles para derribar un avión, ¿por qué ellos necesitan cuatro o cinco? Eso no lo entiendo, pero bueno. Muy bien, vamos allá. Tenemos un árbol de aviones. Estas cosas solo las enseñaré ahora, después ya no tiene... Ya pasaré directo a las misiones. Tenemos un árbol de aviones aquí con las tecnologías que puedes ir desbloqueando y los aviones. Yo estoy con los F-15. Tengo el F-15 y el Eurofighter, por ahí debe de andar. ¿Dónde está el Eurofighter? Aquí está, el Eurofighter Tifón. El Rafale, que yo creo que ya lo puedo desbloquear. De hecho, lo voy a desbloquear. ¿Quieres gastar PRM para desbloquearlo? Sí. El Rafale, el avión embarcado francés, completamente autóctono. Un avión de cuarta generación plus, que le llaman. Y ahí lo tenéis. Aceptar. Stable. Vale. Cada vez que desbloqueas un avión, te da paso a nuevas tecnologías, a otros nuevos aviones. Y cada avión tiene tres armas desbloqueables. Que son el misil estándar, un ataque a tierra y generalmente un ataque aéreo con misiles teledirigidos o misiles múltiples. Vale. Aquí tenemos los aviones de quinta generación. Con el pack FA, que aquí le llaman SU-57, y el F-22, Raptor. El chico duro de las fuerzas aéreas norteamericanas. Bien. Luego tenemos otras movidas que se pueden desbloquear, que están aquí. Pero solo están disponibles en el modo multijugador. Y esto lo dejaremos para otro momento. Porque el modo multijugador no he jugado, pero dicen que no es muy bueno, que no está muy conseguido. Y bueno. Nada, vamos allá. Aceptar. No, no. Ya aparte no tengo créditos para desbloquear eso. Inicio de misión. Ahora me permitirán escoger uno de los aviones que dispongo. Vamos a llevar el F-14 DS. Un avión que ya no lo usa nadie, que ya no está en servicio. Bueno, no sé si la Guardia Nacional en Estados Unidos. Yo creo que no. Bien. F-14. Escogemos, seleccionamos las armas. Vamos a llevar esta, porque son todos objetivos en el aire. Y seleccionar un aspecto. Aspecto de Strider. 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 Y tal vez. Bueno, puedes seleccionar un emblema y todo eso. Ya tenemos el avión equipado. Puedes escoger unas piezas. Son estas. Llevo frenos neumáticos avanzados. Alerones grandes avanzados. Tradición de la reina. Proyectiles mejorados de cañón largo. Nuevo propulsor de gran energía. Esto te va dando algunas mejoras para el blindaje del avión. El alcance de las armas y todo eso. La fijación de los misiles. ETC, ETC, ETC. Venga, vaya. Sin vacilación, porque los tíos en los teus se tienen que estar aburridos. Ya tienen que estar echando ahí la virisca. A ver, ¿qué vienen los enemigos? No, 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 no. Qué va, tío. Están ahí decidiendo con qué avión salen. El F-14D. El avión que llevaba Maverick en Top Gun. Maverick, Top Gun, que van a estrenar ahora una segunda parte. Veinti no sé cuántos años después. Ya andan los trailers por ahí andando. Tom Cruise con 60 años en un avión montado. Todo película, porque evidentemente llega una edad en la que no te dejan montar en esta clase de aviones. Estos aviones tienen una exigencia física bastante grande. Y ahí vamos con nuestro autobús con alas. Un avión que sustituyó a los Phantom F-4 en los años 70, 80. Lo sustituyó como avión principal de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. Sobre todo como avión embarcado. También estoy estrenando un... ¿Ve qué? ¿Vamos o qué? Estoy estrenando un nuevo sistema para un soporte para la cámara y la iluminación. Espero que mejore la cosa. Un LED. Se puede regular en intensidad y todo. Y venga, vamos allá. A cazar a los malignos. ¡Qué chulito! La pirueta, que no falle. Ahora me estrelló contra el volcán. ¿Ese qué es? Vale, ya tenemos el primer objetivo. ¡Ahí va! Bueno, da igual. Llevo 83 misiles. A ver qué avión despega con 83 misiles encima. Un caza de combate puede llevar, yo qué sé, 4, 5, 6, algún par de bombas y tal. Pero no lleva 83 misiles y 24... 107 misiles. Venga. Encima, tío. Good job. Bien, vayamos a por los siguientes. Que están detrás de esas nubes. He estado leyendo que los desarrolladores del juego han puesto especial interés en que las condiciones climatológicas afecten el manejo de los aviones. Y sí es cierto. Y sobre todo, los tíos parece ser que pusieron especial empeño en las nubes. Cuando atravesas una nube, bueno, la condensación de la nube, que no veas nada y todo eso. Y está bastante conseguido. Vamos a cambiar el arma, más alcance, mayor disponibilidad de objetivos. Un usuario se ha unido a tu retransmisión pública. Vale, le tiramos 8 misiles a esos MiG-21 y ya vamos a por el Tupoler. No, vamos a cambiar de arma, porque si no las tiramos... Bien. Tenemos el mapa ahí a la izquierda, como podéis ver. Tiene tres modos. Este modo más pequeño. Uno un poco más ampliado. Y todo el mapa... El teatro de operaciones. Bueno. El gatillo fácil. El gatillo fácil. Trigger, trigger, gatillo. Ya está, venga. Vamos a destruir enemigos aquí como si no hubiese un maña. Los interceptaremos por la retaguardia. Muy bien. Ahí lleva los pontones para los misiles. Yo pensé que eran unos depósitos de combustible, pero veo que no. Qué avión más mítico, eh. Muy característico con sus alas de geometría variable. Si mantenemos el triángulo en la Y presionada, nos mantiene la vista sobre el objetivo fijado. Tiene su utilidad. Para, por ejemplo, esto. No, me interesa primero el Tupolev. Que tendría que estar por aquí. Y ahora sí, ya vamos a por la escolta. Esta primera misión, evidentemente, es súper fácil. Los enemigos van a por los misiles de cabeza. Vale, aquí tenemos un enemigo especial. Estos enemigos, Pyro. Son supuestos ases de la aviación. Y si te los cargas, te dan, desbloqueas, sobre todo decoraciones nuevas para los aviones. Vamos a interceptarlo. Gallardamente. Yo no sé si en la guerra de Vietnam los MiG-21 se enfrentaron a los F-14. Creo que no. Pero les dieron mucha caña a los Phantom. Y dices, mira, que los Estados Unidos fueron allí a Vietnam, que eran unos aldeanos, unos pueblerinos que se morían de hambre. Vale. Interceptemos a ese grupo de enemigos. Y los MiG, pues, se llevaron una sorpresa. Porque los Yankees, ya se sabe, muchas veces van a los sitios, somos los mejores y tenemos muchos aviones. Y luego se llevaron una sorpresa. ¿Dónde están mis bien queridos enemigos? La banda sonora del juego está muy bien. Está mola. Muy Top Gun. No podemos focalizar a alguno más. Tipa, ¿qué tiras nueve misiles a tres aviones? Lo malo de ese arma. Vale. Buah, le cayó un buen bombazo. Ya vamos a por ese directamente. Muy bien. Si mantengo pulsado el botón de disparo, ahora lo veréis, fija los misiles hasta que dan en el objetivo. ¿Qué les pasa? T1-25. T1-25. Vale, T1-160. Ese ya es un avión diferente. Es un avión a reacción. Ahí lo tenéis. Parecido a los B-1 Lancer de los Estados Unidos. Sigue siendo un bombardero de largo alcance. Pero esa... ¡Uy, buah! Me lo he comido de frente. Venga ya. Bueno, y como os iba diciendo, antes del desafortunado accidente que tuvimos, pues este es un T1-160 y es el último enemigo, el último objetivo de la misión. Y vamos a acabar con él. Este en vez de dos misiles necesita tres impactos. Pero bueno, le damos dos misilazos y el resto aire de ametrallador. Y misión completa. Será que no hay aire suficiente, no hay cielo suficiente para dar dando vueltas con el año. Pero nada, yo soy así de león, tío. Muy bien. Ahora tenemos ahí los típicos comentarios. Eres el mejor trigger, invítanos a una garimba. Sí, sí. Muy bien. Nada, chicos, no pasa nada. Yo lo hago por la libertad. ¡Vamos! ¡Vamos! Y aquí tenemos a la Princess Cosette, Kingdom of Eruxia, una de las protagonistas del juego. Sí, es que claro, igual si le llaman Ekaterina Pentakova, pues ahí va a ser demasiado cántico. Y ahí va a ser demasiado insulto directamente. ¿Seguís siendo muy malos, rusos malignos? No sé yo, ¿eh? Bueno, aquí tenemos... Una repetición de lo que hemos hecho. Lo voy a dejar un par de minutillos para sacar alguna captura de pantalla para la miniatura del vídeo, de YouTube. Vale, ya llega. Y ahora tenemos el debriefing de la misión, que es lo que hemos hecho. Los puntos y todas esas trangallas. Hemos confirmado que han hundido el portaaviones albatros. Sabemos que los que atacaron eran de Eruxia. Las bases de las fuerzas pacificadoras de la Unión Internacional, que tienen por toda Eruxia, también han sido atacadas. Muchas guerras se pierden cuando los países no se recuperan bien de los ataques iniciales. Eso quiere decir que contraatacar como es debido es esencial. Puede que hayáis cambiado las tornas de la batalla. Cómo no. Muchas gracias. Y se acabó el invento. También voy a cortar aquí el episodio. Voy a hacer un episodio por misión. 20 misiones, 20 episodios. Espero que sea así. Espero también que la serie os guste un montón. Este nuevo juego. Un juego... No llega a ser AAA. Pero es un juego reciente, del año 2019. Y nada, lo dicho. Muchos likes, muchas suscripciones. Para ayudar a seguir a estos bravos héroes de la libertad. A que liberen el cielo de malignos. Sin cuento ninguno. Como siempre, ya sabéis. Un saludo y sed felices.